Buenas tardes y no viernes 21 de julio del 2017, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima culminaron la jornada en terreno positivo, es así que el índice de Sampi de VL Perú Select ascendió en 0,31% y cerró en 426,62 puntos, mientras que los demás índices presentaron el siguiente desempeño. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El montón negociado en la jornada de hoy fue de 65.435.858 soles, siendo la acción más negociada en la sesión de Bolsa en Compañía Minera, con un total de 21.199.921 soles. En esta sección, Horacio Córdoba, subdirector de mercados de la Bolsa de Valores de Lima, será el encargado de presentar un informe semanal en exclusiva para Bolsa TV sobre el mercado bursátil. Buenas tardes, Horacio, muchas gracias por cooperar en esta sección. Hola, Pierina. ¿Cuáles fueron los eventos internacionales más destacados durante la semana? Los índices de renta variable de manera internacional exhibieron rendimientos mixtos durante la semana. La temporada de resultados corporativos del segundo trimestre de este año en Estados Unidos avanza con crecimiento y sorpresas positivas en términos de ventas y ganancias. En Europa, el euro se fortaleció contra el dólar en un 1.6% durante la semana, luego de que la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo y el discurso de Mario Draghi sorprendieran inesperadamente con una postura dovich. El presidente del Banco Central Europeo señaló que el BCE discutirá cuándo recortar su compra masiva de bonos en otoño. Por otro lado, la región Asia-Pacífico lideró el avance de los mercados globales en medio de datos económicos positivos de la economía china, al crecer una tasa anual de 6.9% en el segundo trimestre de este año. La cifra superó el consenso de los analistas que esperaban un 6.8 y se ubica por encima de la meta de gobierno que fue 6.5 para este año. En el ámbito local, ¿cuáles han sido los hechos más resaltantes en la semana que nos podrías comentar? En el mercado local se observaron rendimientos levemente positivos, impulsados principalmente por el avance del oro, la plata y el coble, en línea con mejores perspectivas de la economía en China. En tanto, los inversionistas evalúan las primeras publicaciones de resultados corporativos del trimestre, lo cual inició con los bancos y aseguradoras. En el plano económico, el MEF revisó a la baja las proyecciones del PBI, de 3% a 2.8% para este año y de 4.5% a 3.8% en el 2018, en línea con las proyecciones del Banco Central. En ese contexto, Zavala señaló que el gobierno lanzará un plan para poder reactivar el peligro entre los próximos 18 meses a través de una mayor inversión pública, privada, consumo e incluso vía una reforma tributaria. Para ello, detalló una serie de medidas económicas, entre las que se destaca el impulso fiscal de alrededor de 4.000 millones de soles adicionales en el segundo semestre de este año. Finalmente, el lunes pasado, el gobierno colocó bonos soberanos por 10.000 millones de soles en el mercado internacional a una tasa de 6.15%, por debajo del 6.5% esperado. Los recursos captados se nervirán para reperfilar la deuda del gobierno, convirtiendo la deuda en dólares en deuda en soles. Muchas gracias, Horacio, por tu participación en el programa. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Pasando a otro tema, no olviden que el próximo 4 de septiembre damos inicio al curso Analista de Inversiones, donde aprenderás las herramientas y técnicas de análisis. Que te permitirán identificar oportunidades de inversión. Recuerda que para mayor información, puedes ingresar a www.bursen.com.p Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al Grupo Coril, Sociedad de Agente de Bolsa, por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en nuestra página web en www.bubl.com.p Y también recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes. ¡Gracias!